La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, impulsa desde agosto una ambiciosa campaña de sensibilización contra la violencia de género que lanza un mensaje de esperanza a las víctimas y de implicación en la sociedad con la mujer superviviente como elemento central. La responsable de las políticas de igualdad en Andalucía, Rocío Ruiz, ha destacado que esta iniciativa basada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género supone un movimiento de recursos sin precedentes para trasladar a todos los rincones de Andalucía el mensaje claro que las víctimas no están solas y que es responsabilidad de todos ayudarlas a superar el infierno que viven en su día a día. La consejera ha explicado que la campaña bajo el lema «Pero la vida siempre es más fuerte» e impulsada desde la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad pretende transmitir que la violencia de género tiene fin y que la fuerza y el valor de las víctimas así como el apoyo de quienes las quieren y las instituciones que las amparan son siempre más fuertes. En este punto, Rocío Ruiz ha querido lanzar un mensaje de esperanza a las mujeres. La meta, acabar con la violencia machista. Suena una utopía y el camino está lleno de desafíos, pero estamos convencidos de que entre todos podemos colaborar para arrinconar a estos agresores que hacen del miedo y el dolor una forma de vida. El principal objetivo es lograr el mayor alcance posible. La difusión de estos mensajes se realizará a través de la televisión, radio, prensa, empresa, digital, redes sociales bajo el hashtag «Denuncia vive», así como vallas, mupis, autobuses, metros, tranvías, con una financiación de 1.200.000 euros del Fondo del Pacto del Estado contra la Violencia de Género correspondiente a 2018. Así, se quiere sensibilizar a la población en Andalucía contra la violencia machista que sufren las mujeres, por el hecho de ser mujeres. La responsable de políticas de igualdad en Andalucía ha detallado que se busca dar visibilidad a la mujer superviviente que ha sido víctima de violencia de género, con la finalidad de que aquellas que están sufriendo en la actualidad esta violencia sepan que se puede salir de ella. No en vano, las mujeres que sufren violencia machista tardan de media de ocho años y ocho meses en dar el paso de denunciar su situación. La mayoría calla por miedo al agresor y muchas se sienten culpables o no reconocen el problema. En lo que va de año, solo el 20% de las mujeres asesinadas en su entorno habían presentado denuncia contra su agresor.